Bienvenidos de nuevo a Cuenta con su compa Fran de Fútbol Tuber, bonito lunes compita, se viene una semana brava en el Guadalajara una vez más, pero vamos a platicar temas alrededor del rebaño sagrado, picantes, ¿no? Principalmente por el título del video. Gracias por estar por aquí comentando, dejando su like y suscribiéndose al canal. Gracias por todo el apoyo que nos dan. Somos más de ciento ochenta mil trescientos. Ahí va subiendo, ahí va subiendo. Muchas gracias. Y empezamos con Paunovic, exhibe a Alexis Vega y a Víctor El Pocho Guzmán. Se tiene buen rato hablando este tema, ¿no? De que si los jugadores están tendiendo la cama, las vacas sagradas, las manzanas podridas, o sea, se ha hablado muchísimo tema en cuestión al vestidor de las chivas rayadas del Guadalajara. Y llama muchísimo la atención lo que sucedió el día de ayer ante el conjunto de el Toluca, donde chivas necesitaba ir al ataque, donde chivas cuando Toluca baja los decibeles de un gran dominio que tuvo de partido, eso lo dejaremos para el video de más al rato, pero el Guadalajara necesitaba toda la carne al asador y Paunovic se reservó y no los quiso meter. Al minuto ochenta y nueve, y en lo que se movió todo, que salió la pelota, el árbitro concedió los cambios, Vega entró aproximadamente al minuto noventa y dos, jugó cuatro minutos a lo mucho, y Víctor El Pocho Guzmán ni siquiera tuvo acción. Lo poquito que ahí calentó, que incluso le mandó mensajito a la gente del Toluca, poniéndoles un ocho por los ocho goles que le metió el Pachuca al Toluca. Hay mucha gente que se enojó, pues si no es chivas, y bueno, pero pues el Pocho les contestó a la gente que se metía con él, ¿no? Y pues él lo ganó en Pachuca, ¿no? Digamos que a personal con afición, pues les contestó, pues sí, no debe yo, no debía, perdón, pero en fin, ¿no? Eso es otro temita. Ahora, el punto es que Paunovic está exhibiendo este tipo de de futbolistas que a ver, no está confirmado que ellos son, ni mucho menos, incluso Paunovic habla de bajas de ritmo, físicas y demás, con lo cual los ha usado en la cancha y y la razón termina dándosela a Paunovic, pero yo ayer recriminé a Pauno, ¿por qué no los metes? Entonces, son tus mejores hombres de calidad, en un mal momento estoy de acuerdo, pero entran, frotan la lámpara y a ver qué pasa, ¿no? Ante un Toluca que dejó de atacar, que fue un gran dominador, y tuviste la opción de ir a contraatacar, y se lo reservó Paunovic, incluso decíamos, ok, no metas a Vega, mete allá a él, 17 añitos, te vas a correr la milla en 20 minutos que lo hubieras metido, pero bueno, en fin, eso ya sucedió, Paunovic, ha exhibido los jugadores, ¿tú qué opinas? Déjalo en los comentarios, pero muy importante y valiosa tu opinión. Ahora, hay que hablar poquito de Ricardo Marín, que falló una muy clara en el primer tiempo, y metió una más complicada, pero con un gran centro de Alan Mosso, para el uno por uno, Ricardo Marín se hace acreedor al gol, al gol cuatro mil en el Guadalajara, esperemos, no tengo una historia como la de Yair García, que si bien apareció en algunos momentos, no se terminó por consolidar como un delantero del Guadalajara, a la postre vendría Omar Bravo, y ya sabemos en qué terminó esa historia, ¿no? Pero Marín se hace acreedor al gol cuatro mil, un buen gol, no, no desentonó de perdida de de que nada que ver con el de Yair, claro está, ¿no? Pero fue un buen gol, a final de cuentas, se se termina anotando de buena manera, y ojalá que este chico siga repuntando, sigo pensando que él juega mejor como doble punta, que tengo un socio en el ataque más referente en el área, a mí me encantaría verlo a un lado de JJ Macías, creo que van, harían pedazos y dinamita ahí, pero, pues bueno, veremos en su momento qué onda, sigo insistiendo, Marín no es un nueve nominal, un referente total de área, es un chico que juega más, que que da parque, pide también el parque, pero pues no es un crack, a ver, vuelvo al punto del nene, Marín se me hace un buen jugador, pero no es un crack, ¿no? Por ejemplo, Macías en un prime, y Macías sin lesiones, ese creo que ese es un crack de delantero, pero también lo ha dejado a cuentagotas, no lo ha demostrado como quisiéramos, pero así queda el tema para hablar un poco de cosas más agradables, hay un equipo que sí pudo golear a su similar de Mazatlán, y me refiero a Chivas Femenil, que le pegó cinco goles por cero en el estadio Akron, con la depredadora encendida, Alicia Cervantes, cinco goles de Chivas Femenil, el conjunto del Tano Spinelli consigue tres puntos importantísimos que estaban en el papel ganar, pero pues las chicas sí dicen, están en el papel ganar, los ganamos, las chicas poniendo al Guadalajara donde está desde que fueron prácticamente hechas, ¿no? como liga y como tal, yo creo que Femenil es de lo más rescatable en los últimos años del Guadalajara, los números ahí están, las ligas ahí están, compitiendo con los todos poderosos, ahí están las chivas de, las chivas Femenil, perdón, y pues no queda más que felicitarlas a ellas y al conjunto del Tano, que partido ganable, sí, y por goleada, de una vez, para que vean que acá se hacen bien las cosas. Continuamos, y el tapatío que sigue sin convencer, se metió a una aduana complicadísima, como lo es ir a visitar la ciudad de los deportes al potro de hierro del Atlante, el partido se iba perdiendo, hasta que al final prácticamente llega un masazo de Mateo Chávez, de los futbolistas que pedimos, ¿no? Que están pidiendo pista también ellos para el primer equipo en su momento, el lateral izquierdo le pegó un masazo y la puso al ángulo, y el partido termina uno por uno. El tapatío que apura empatitis, se ha perdido, se ha ganado algunos, pero el tapatío no encuentra, no encuentra esa forma de juego, y a mí en lo particular veo la alineación, veo los onces, veo el roster completo, y digo, ¿cuánto talento, cabrones? ¿Qué está pasando tan bien? Rafa Ortega no encuentra la fórmula como en su momento la encontró a Espinosa, eso es una realidad, y tapatío sigue peleando allí, en posiciones medias de la liga de expansión, pero el campeón y campeón de campeones debería de estar, por supuesto, que más arriba. Quienes sí están en la parte alta de la tabla general en su respectiva liga es el Guadalajara Sub-23, que ayer fue y le pegó dos goles por cero al Toluca Sub-23, y la hormiga González sigue en plan grande. La hormiga anotó un doblete el día de ayer, cinco consecutivos, cinco partidos consecutivos anotando, la cosecha total de la hormiga al momento son diez goles en el actual torneo, otro de los chicos que empieza a pedir pista entre Luis Puente, que si Wilke, que si la hormiga, ahí están, delanteros pidiendo su chancita, ¿eh? Bueno, Wilke ocupa más minutos, pero, pues estamos hablando ahora de canteranos, Luis Puente y la hormiga González, ahí están, ahí están para lo que se les pida, para el primer equipo, ustedes analícenlo, pero la hormiga González está haciendo muy bien las cosas en su respectiva categoría. Buen lunes, nos retiramos de momento compitas, gracias por ver este video, recuerden que lo de la rifa sigue abierto, y pueden participar aquí abajo, les dejo en el comentario fijo el link, para que vayan y chequen, manden su mensajito, y participen, porque estamos a punto de cerrar el tercer sorteo de la Jersey del Guadalajara. Ahí nos vemos, cuídense mucho y que estén muy bien.